¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Joné y gente venimos hoy con los mejores mazos para el torneo mundial de furia, ¿vale? Torneo de furia que se viene bastante apasionante. Así que chicos, vámonos para el juego, vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a Álvaro, tenemos por aquí a Adam y tenemos a Agustín. Un saludito para todos y para todas, compañeros. Pero chicos, venimos con los 5 mejores mazos para el torneo de furia, ¿vale? Torneo mundial que bueno, ya saben que con furia siempre es todo más emocionante, más apasionante. Así que vamos a ver qué masitos hemos traído para ese torneito, chicos. Tenemos este primer mazo que sería flechas con curandera guerrera, dragón eléctrico, bárbaros de élite. Como no, si hay furia tiene que haber bárbaros de élite en algún mazo. Tenemos terremoto, tenemos dragón infernal, tenemos espíritu sanador y tenemos patricio. Me tengo que bañar ya por la mañana, así que ya veremos, chicos. Primer mazo, vamos con el segundo, que la verdad que la monta carnera está bastante fuerte. Así que hemos traído esta monta carnera con fantasma real, mega caballero, rayo, bola de nieve, espíritu, eléctrico, bandida y reina arquera. Como digo, la monta carnera con furia va súper bien, así que te puede llegar a defender prácticamente cualquier cosa. Y en ataque, pues ya saben cómo va la monta carnera, que también pega bastante. Tenemos este tercer mazo, chicos, ya saben, leñador, globo, hielo, mazo increíblemente bueno. Bueno, en vez de con baby dragon, lo vamos a traer con dragón eléctrico, así que nada, nada mal. Muy buen mazo. Este cuarto mazo la verdad que es otro con monta carnera, pero esta vez con peca. Tenemos la reina arquera con mago eléctrico, bola de fuego, barbaril, bandida, príncipe, oscuro. Tenemos peca y tenemos monta carnera, increíblemente bueno este mazo también. Y tenemos por último, como no, otro de bárbaros de élite, pero esta vez con chispitas y con duendes gigantes. Con mago eléctrico, megas birro, espíritu, sanador, zap y príncipe oscurito. Chicos, vamos a vernos una partida con cada mazo, así que vamos a probar estos cinco mazos, chicos. Vamos con la primera. Vale, gente, primera partida. Ya vamos a ver contra Dani Fernández de las Panis Army. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compa. Y vamos con todo ya, vamos con todo. Gente, pasamos de eso, eh. Pasamos de ese minero con rompemuros. Si hubiéramos tenido flecha en ciclo todavía lo hubiera intentado defender, pero me da que no, eh. Me da que no. Vamos con todo por aquí. Vamos a ver ese arquero que se muere de... Ahí está, de terremoto. Por eso llevamos el terremoto, gente. Porque sabía yo que alguna de estas nos la iba a liar el compañero con el terremotito. Pero bueno, vamos a ver si ese... Uy, uy, uy. A ver si eso cura. Bueno, bueno, bueno. No cura mucho, eh. No cura mucho y no tenemos las flechas, eh. No tenemos las flechas, así que vamos a ver cómo vamos a defender los otros, eh. Vale, aquí voy a tirar esto. Así un bárbaro de élite se encarga de los... Uy, ¿un otro? Uy, Dios mío. Ese bárbaro de élite ha sido God, eh. Ha sido Jesucristo porque se ha cargado todo, eh. Se ha cargado todo, Dios mío. Menos mal que lo ha hecho así, eh. Menos mal que ha pasado eso, chicos. Porque si no, no sé qué hubiera pasado, eh. Si no, no sé qué hubiera pasado. Aquí voy a entrar de mi dragón eléctrico que va a ser Jesucristo también. Vale, y ahora tenemos un problema. Y es cómo vamos a defender los siguientes rompemuros, ¿vale? Yo creo que no los vamos a defender directamente. Bueno, sí que podemos, eh. Sí que podemos. Vamos a tirar esto por aquí y ya tenemos las flechas otra vez. Así que esperaremos, eh. Esperaremos a tirar las flechitas aquí porque tenemos que defender gente. Porque si no, pues eso, ¿no? Lo malo es que ahora no puedo matar al... En este caso al... Al arquero mágico, ¿vale? Así que ya veremos, como digo, cómo vamos a defender. Tiene ahora el tornado. Ahí estamos. Y bueno, a ver si podemos llegar a hacer algo de daño. Que no estaría mal, vale, vale. Bueno, algo de daño, eh. Y poco a poco, chicos, poco a poco. No hay mucho que hacer ahora mismo, así que poco más, ¿no? Vale. Nos volvemos a comer el daño. Simplemente vamos a pasar de eso. Tenemos que también comernos esto por aquí. Genial. Y ahora, chicos, vamos a hacer la de... La 12-13, ¿no? Voy a entrar por aquí los bárbaros de élite. Perfecto. Y voy a traer también el terremoto en esta posición, chicos. Así matamos también al caballero. Vale. Eso no le va a salir bien, porque aquí sí que vamos a tumbar de torre. Y cuidadito con las tres también, eh. Cuidadito con las tres, que hay un bárbaro de bárbaros de élite que están bastante furiosos. Pero bueno, va a defender bastante bien. Ok. Dani, vamos a por ti, eh. Y no es nada personal, Dani, eh. No es nada personal, pero tenemos que ganar esto, eh. Tenemos que ganar esto. Chicos, vamos a tirar esto por aquí. Tiraremos también las flechas para que no nos impacten esos rompemulos. Miro mal que... Porque casi impacta, la verdad. Las cosas como son. Vale, tenía miedo yo por ahí. Ok, vamos a tirar esto por aquí. Tiraremos también la curandera guerrera para ir a ver si podemos ir tirando todo. Ok. Vale, vamos a esperar un poco, gente. De hecho, mira, voy a seguir, eh. Voy a seguir porque creo que podemos hacer un buen papelito por aquí. Y bueno, va a ser un buen daño. Lo malo es que hay que matar aquí al bichillo este, al arquero mágico. Porque si no, créeme que lo vamos a pasar realmente mal. Vale. Bárbaros de élite por aquí. No vamos a poder defender a los rompemuros esta vez. La verdad que quitan... O sea, es súper rápido la interacción que hay con los rompemuros, gente. Pero súper, súper rápido. Vale, vamos a ver si podemos matar al arquero, que sería lo ideal. Perfecto. Vamos a tirar por aquí esto, chicos. Vale. Me están reventando los rompemuros, eh. Los rompemuros que me están llegando a reventar bastante. Vamos a tirar esto por aquí rápido. Flechitas por aquí, aunque... Claro, lógicamente no va a ser una tarea sencilla. Vamos a ver si podemos llegar ahí con las botitas de elixir, que van a quitar bastante. Y vamos a ganar esta partida. Dios mío, que ha estado apasionante. Pero lo siguiente, si no tengo terremoto, gente, yo creo que no gano, eh. Y si no tengo terremoto... A ver, podía haber defendido con las flechas todo el rato, pero si no, me quedo sin matar al arquero mágico. Y la verdad que, como digo, si no tengo terremoto, creo que no la podía ganar, eh. Chicos, buen mazo. La verdad que es muy buena partida de Dani Fernández. Un saludito a Dani. Y vamos con la segunda partida. Vale, chicos. Segunda partida. Vamos a jugar contra Supercell. Como no, con la compañía. Vamos a jugar... Chicos, recuerden que la aventura comienza en 1.3, ¿vale? Por lo tanto, cuidado en no gastar... O sea, en no consumir, perdón, el elixir, ¿vale? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Como digo, porque si no, pues se les va a resultar bastante, bastante complicado, chicos. Vale, que voy a activar la habilidad de la reina. Como no, va a ser bastante buenarda. Ok, la montacanera, como les comentaba antes, para defender globos, para defender todo lo que tenga que ver con cosas aéreas. Va a venir muy bien. Vale, y a ver cómo podemos llegar a defender todo lo que se viene. Porque créanme que se viene bastante petado esto, ¿eh? Vale, aquí nos va a activar... Bueno, va a pegar en torre. Estaba clarísimo. Vale. Vamos con calma, chicos. Porque ahora, eh... Es verdad que ese caballero pega muchísimo. Pero también tenemos que defender, ¿vale? Tenemos que defender. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. De momento vamos a esperar un poco, porque ya tenemos una tarjeta tirada. Ahí está. Uh, eh... Hola, chispita. Vale, me acabo de quedar loquísimo, gente. Me acabo de quedar loquísimo. No, lo siguiente. Me acabo de quedar loquísimo. Me ha tirado un chispita al puente. Bueno, eso va a ser torre. No podemos hacer más. Me acaban de tirar un chispita al puente, gente. Y me acaba de dejar flipando el compañero, ¿eh? Pero flipando es poco, ¿eh? Me acaba de dejar loco... Pero vamos, loquísimo, ¿eh? Loquísimo. Bueno, aquí vamos a tirar esto. Vamos a tirar la bandidita por aquí, chicos. Ahí no creo. Bueno, eso mínimo sí que pega una vez. Vale. Y ahí el caballero sí que va a pegar bastante también. Y bueno, como digo, me ha dejado flipando lo del chispita, ¿eh? Es que me ha dejado loco. Me ha tirado un leñador chispita al puente. Es que es flipante el rollo, gente, ¿eh? Es flipante el rollo, la verdad. Chispita al puente con... Vamos, la de Cristiano me hizo ahí, ¿eh? La de Cristiano me hizo ahí. Vamos a tirar aquí, mi madre. Vaya locura, gente. Bueno, vamos a tirar la segunda torre. De hecho, me activa la habilidad porque creo que es muchísimo daño. Wow. Nos tira un megacaballero en la cabeza. Así que... Megacaballerito en la cabecita, gente. Voy a tirar rápidamente esto aquí. Perfecto. Para también hacer nuestro daño ahí poco a poco a su megacaballero y sus cositas. Y sobre todo que no cruce el puente, ¿vale? Es súper importante, gente, que ese megacaballero no cruce el puente porque si no, no vamos a poder hacer prácticamente nada, ¿vale? Así que la idea sería esa, que no cruzara el puente ese megacaballero, chicos, porque si no va a tanquear al globo, ¿vale? Así que vamos a ver cómo vamos a poder defender esto, chicos. De momento, voy a tirar esto por aquí. Bandidita al puente. Vale, tiramos esto por aquí también. Para que no se nos complique tanto. Vamos a tirar el globito por aquí. Para que aquí la montacarnera haga de la suya. Voy a tirar esto para atrás, gente. A ver si de casualidad podemos llegar a... Ahí está, que no pegue el globo. Sería muy bueno eso, ¿vale? Y aquí vamos a esperar un poquito, chicos. Podemos ir a por la torre central, pero bueno. De momento vamos a ver qué hace el rival. No voy a hacer nada del otro mundo. Ok, ahí se viene el chispita otra vez que antes me dejó flipando. Ahora no, compañero. Ya te hemos pillado el truquito, ¿no? Y vamos a ganar esta segunda partida. Que como digo, el chispita me dejó flipando, ¿no? El siguiente ha sido una de las jugadas de la semana en el canal sin ninguna duda. Leñador, chispita al puente y me he quedado loco, ¿eh? Me he quedado un blanco, ¿eh? Reseteo, reseteo el disco duro porque me he quedado loco, gente. Chicos, tercera partida. Vaya risa. Vale, chicos. Tercera partida. Vamos a jugar contra Delf 4L. A ver qué nos lleva nuestro compañero de Royal Rhyme. Vamos a jugar con el macito que juega mucho Jose Rick. Así que vamos a ver qué nos lleva. Bueno, Jose Rick lo suele jugar con Baby Dragon, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a jugar, lógicamente, con nuestro compañero el dragón eléctrico. Que para mí, para mi gusto, en este tipo de desafíos, chicos, va demasiado, demasiado bien. Vale, vamos a tirar por aquí el hielo. Y así vamos un poquito a matar todo lo que venga por detrás, chicos. Porque si no, créanme que lo vamos a pasar realmente mal. Vamos a tirar por aquí esto. Genial. Y así matamos todo lo que tiene que ver con la reina arquera y todo el precal. Así, si ustedes congelan a la reina arquera, chicos. El compañero no puede llegar a defender prácticamente nada, ¿vale? Si ustedes congelan la reina arquera, chicos, no puede usar su habilidad. Y como digo, van a restarle, bueno, 100% de la efectividad a esa pedazo de reina, ¿no? Vale, no voy a tirar el hielo, gente. No voy a tirar el hielo. Lo que vamos a hacer aquí es irnos directamente para la torre central. Ya que ahí va a morir el bichillo. El dragón eléctrico. Y aquí el leñador con el globo va a ser bastante potente, ¿vale? Yo creo que ya eso no lo va a poder defender. Porque aquí tiró el hielo. A ese dragón infernal. Y esto va a ser la tercera partida. Que la verdad que la hemos jugado muy bien. No creo que tuviera mucho chance el compañero. No sé qué llevaría. Hombre, lógicamente llevaba el mazo que llevamos nosotros al principio. El del Patricio. Pero no sé si tenía tornado. No sé con qué iba, sinceramente. Y la verdad que la hemos jugado bastante bien. Mazo muy recomendable. Este, el que juega. Yo soy Rick. Ya saben, leñador, globo y hielo. Para mí es uno de los mejores. Sin ninguna duda. Ya que el hielo está continuamente. O sea, perdón. El globo está continuamente con furia. Y sinceramente. Pues es un Ferrari. Es un Ferrari, pero volador. Chicos, nos vamos con la cuarta partida. Estamos por aquí en la cuarta partida, gente. Vamos a jugar contra Cerca Barbarian. Cerca Barbarian. Iba a decir. No, no puedo leerle, gente. Iba a decir. No puedo leerlo. Pero bueno, lo hemos leído al final. Vale, tenemos por aquí la bandida. Hostia, no, no. Ni bandida ni nada, ¿eh? Vamos para la delita al fuerte, chicos. Nos vamos con el mequita, ¿eh? Si no, esto no lo defiende ni Perry, ¿eh? No lo defiende ni Perry. Vale. Vamos a ver. Vamos a entrar por aquí la bandidita, chicos. Vamos a tirar también nuestro barril. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Vamos a defender con eso, ¿ok? Vale. Y, uf, a ver. Problemas. Problemas es que llevan nuestros compañeros los rompemurillos, ¿eh? Así que vamos a ver de qué manera podemos llegar a defenderlos en algún momento dado. Porque tiene pinta que va a ser bastante complicado, gente. Vale. Tiramos esto por aquí. No voy a poder activar la habilidad. De hecho, no voy a activarla. Ok. Voy a tirar por aquí la bola, que va a ser bastante buenarda, ya que le damos a los rompemuros y al mega caballero. Y ahora con calma, gente, porque he gastado bastante elixir. Y, uf, tiene también caballero. Tiene el rubito, ¿eh? Tiene el rubito el compañero. Vale. Voy a esperar un poquito, gente, por si acaso que nos tire aquí los bárbaros delites. Voy a intentar incluso que no dasear mi bandida. Porque va a ser bastante positivo, ¿vale? Y tiene, el problema es que tiene, ahí están los bárbaros de élite y el mega caballero. Gente, yo solo tengo el P.E.K.K.A. para una de las dos cosas, ¿vale? Cuando nos ataca un ataque con las dos cartas va a ser un ataque complicado, ¿eh? Así que vamos a ir con calma. Vamos a ir con calma esta partida. Porque, como digo, cuando nos haga un ataque a doble, o sea, con el, 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 a ver si lo digo, con el mega caballero y con los bárbaros de élite, va a ser un momento complicado de la vida, ¿no? Vale, verdugo también, mi madre. Vaya mazo lleva al compañero. Vaya mazo que lleva al compañero, chaval. Vale, aquí va a usar el rubito. Vamos a tirar esto por aquí, chicos. Así lo matamos de una. El príncipe que va por la otra línea está perfecto. Y tiramos por aquí el barbaril que también lo vamos a defender con todo. Vale, tiramos esto por aquí, chicos. Vamos a ver qué podemos hacer contra esos bárbaros que vienen también enfadadillos. Vale, bandita por aquí que tiene que poner el pechito porque si no, pues eso, ¿no? Vamos a pasarlo muy mal. Vamos a tirar por aquí la reina arquera. Vale, directamente el P.E.K.K.A. por aquí, chicos. Aquí es verdad que es posible. De hecho, me voy a comer los rompemuros. Es posible, no. Me voy a comer los rompemuros. Voy a entrar por aquí, en este caso, la habilidad de la reina, gente. Y voy a ver si podemos hacer algo de daño en torres. Porque creo que es el momento, ¿eh? Creo que es el momento, chicos. Vamos a tirar esto por aquí. Sí, perfecto. La bandita que va a ser bastante buena. Voy a entrar también el P.E.K.K.A. aquí. En esta posición, gente. Para que cualquier cosa que tiene por el lado derecho podamos también hacer cositas. Vale, que estaría bastante, bastante bien. Voy a entrar por aquí el mago eléctrico con el barbarril. Porque aquí el mago eléctrico creo que puede ser una buena... Vale, pues no ha sido tan bueno, la verdad. Pensándolo yo ahora. No ha sido del todo, del todo bueno, chicos. Voy a entrar por aquí rápidamente el P.E.K.K.A. Porque ahí por lo menos va a tradear a uno de los... Vale, aquí simplemente la bola es para el bichillo este. Porque si no, créanme que ya va a ser prácticamente partida. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Vamos a meterle mucha presión ahora. Porque si no, no vamos a poder hacer prácticamente nada. Y ese príncipe que puede tumbar la torre en este caso no lo va a hacer todavía. Pero tenemos la bola por aquí. Y vamos a ganar esta cuarta partida. Que la verdad que no es complicado con ese ataque de bárbaros de élite con rompemuros. La había liado yo con una reina arquera y un P.E.K.K.A. Creo que fue al puente. No, y un príncipe creo que fue. Me tiró el megacaballero y me lo explotó todo. Y la verdad que ahí se me complicó un poco. Pero la hemos podido sacar adelante con una buena boloncha que le hice al bravo de élite. Porque si no, nos tumbaba a torre, ¿vale? Chicos, cuarta partida. La verdad que muy bien. De momento vamos con una quinta. Vamos con la última. Vale, chicos. Última partida. Vamos contra Gian96. A ver qué nos lleva nuestro compañero. Vamos a jugar con el masito de chispitas, chicos. A ver cómo digo, qué nos lleva nuestro compa. Y vamos a ver qué podemos hacer con mazo de chispitas, chicos. Vamos a ver de momento qué se puede hacer. Vale, voy a traer por aquí el megacabierro. Y voy a traer por aquí el duende. Porque así vamos a poder hacer que la bandida vaya para el otro lado, ¿vale? El rayo que, bueno, no ha sido tan malo. La verdad, no ha sido tan tan malo. Pero bueno, un rayo bastante agresivo de momento. Así que, bueno, lleva P.E.K.K.A. Lleva P.E.K.A. Va a ser una partida muy difícil, gente. Es súper, súper complicada. Pero bueno, a ver si ahora el chispita pega el segundo. No está tan mal. Y vamos a ver ahora cómo podemos llegar a defender esto. Que va a ser, lógicamente, con nuestro compañero el... Vale, aquí cuida con la montacanera. Que ya saben que pega muchísimo. Tenemos que tirar esto por aquí. Y bueno, el bárbaro yo creo que más o menos se va a encargar de la bandida. Así que estamos bastante, bastante bien, chicos. Entra por aquí el zap ahora. Perfecto. Y bueno, de momento no vamos tan mal. Hemos hecho bastante daño. Pero como digo, tienen bastantes cartas para reiniciar a nuestro chispita. Con el mago eléctrico. Segurante tendrá... No sé si tiene zap, la verdad. Creo que no. Creo que no. Pero como digo, tiene bastantes cosas para reiniciar a nuestro chispita. Así que vamos a ver de qué manera podemos llegar a un poquito a... Evitar todo ese daño, gente. Vale, el megas birro que creo que va a ser bastante bueno. La verdad, para matar aquí al arquero. Matar alguna... Aunque bueno, ahora tiene el mago eléctrico también. Nos va a matar también bastante rápido todo eso. Vale, cuidado ahora porque se viene aquí una defensa complicada. Voy a traer ahora aquí los bárbaros de élite. Que han sido bastante buenos, ¿vale? Pero, como digo, va a ser una partida muy difícil. Ya que tenemos que defender ahora con todo. Vale, aquí tenemos que tirar al mago eléctrico. Si no queremos perder esta torre. Y la verdad que se está complicando. Es muy difícil. Esta partida es muy complicada. Ya que va a tener muchos reseteos. Y es bastante, bastante complicada, como digo, gente. Aún así, lo vamos a intentar hasta el final. Como no, de esos no les quepan, vamos, la menor de las dudas, ¿eh? Vale, voy a entrar por aquí esto. Tiraremos también el zap por aquí. Se deja el rayo. Así que bueno, no está nada, nada mal nuestro compañero. Voy a entrar por aquí esto, chicos. Vale, ahí el... Ahora sí que trabaja nuestro compañero el chispita. Vamos a ver si podemos curar aquí bastante cositas. Que no se haría nada mal, la verdad. Vale. Y cuidado porque... Porque se nos llega a complicar, ¿eh? Se nos llega a complicar, vale. La batería que también se nos complica, gente. Pero aquí hacemos un buen predict. La verdad, hacemos bastante buen predict. El valor delite que se le escapa. Y eso va a ser torre. Así que nada mal. Y aquí tenemos que presionarle con todo. Sé que tiene rayos, sé que tiene todo. Pero si gasta el rayo, gente, significa que nosotros vamos a ganar esta partida, ¿vale? A ver, es verdad. Tenía flechas. No me acordaba ya ni de las flechas. Pero como ven, ahí vamos a ganar la partida con tres coronas. Ya que si presionamos no puede gastar el rayo. Él para tirar torre tiene que gastar un hechizo. Significa que gasta más el y sin y yo puedo ir a por las tres coronas, ¿vale? Muy buena partida complicada. Sinceramente, la más complicada de las cinco partidas ha sido esta. Y la verdad que la hemos jugado bastante bien. Así que estoy contento, gente. Vamos a despedir los cinco mazos. Vale, chicos, ya estamos por aquí. Tenemos este primer mazo de Patricio con terremoto y con flechas. Mazo bastante habitual. Pero con el terremoto es menos. Aunque ya vieron que me salvó la vida contra esa torre bombardera. Tenemos este segundo mazo con megacaballero, reina arquera y monta carnera. Mazo increíblemente bueno. Lo recomiendo muchísimo, chicos. Tenemos este mazo que para mí, de los de globo, es sinceramente prácticamente el mejor. Es verdad que te pueden meter mazos de megacaballero globo, de peca globo. Pero para mí este es el mejor, chicos, sin ninguna duda. Así que usenlo que va a estar bastante fuerte este leñador globo hielo, gente. Tenemos este cuarto mazo de peca con reina arquera y monta carnera. Parecido al megacaballero, aunque con muchas diferencias también. Y tenemos este último mazo de chispitas con duende gigante. Que bueno, es verdad que el chispita te lo van a reiniciar con muchísimas cosas. Pero si haces un buen push, la verdad que es un mazo bastante potente. Se puede cambiar el príncipe por un mini peca, gente, ¿vale? El mini peca también con furia, cuidadito. Y además tendrías mini peca y tendrías bararos de élite. Así que cuidadito con ese mazo también, ¿eh? Chicos, la verdad que aquí ya estamos ready para seguir con el torneo mundial de furia. Bueno, torneo de furia. Tenemos los cinco mejores mazos por ahí. Espero que les haya gustado el video, chicos. Y nosotros venimos con todo, ¿eh? Venimos con todo de fin de semana. Pero este canal ya saben que no para. Así que venimos con todo. Y la verdad que, bueno, lo que espero muchísimo es que les esté gustando el contenido que estamos trayendo al canal. Gracias a todos por el apoyo. Bienvenidos a los nuevos y a las nuevas suscriptoras. Y chicos, ya saben, si les ha gustado el video, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me van a apoyar un montón y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videos. Chicos, venimos con mucho más en los próximos días. Así que nada, les mando un saludo enorme. Muchísima suerte. Y como digo, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!